La vida nos saluda imponente Tal vez mi Dios que está pasando de repente A través de la bóxima celeste Piensa bonito y conecta a Dios tu mente La vida nos saluda imponente Tal vez mi Dios que está pasando de repente A través de la bóxima celeste Piensa bonito y conecta a Dios tu mente Salud y buena pinta celebro con mi gente Y pido a mis ancestros a vidria celeste Salud y buena pinta celebro con mi gente Pido a mis ancestros a vidria presente Siente esta chuma tan sagrada Aliviándonos de duras emociones Despertando la realidad del alma 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 Salud buena pinta, salud buena pinta.